Música Ten cuidado con los males, me cuido porque gente falsa nunca falta La pobreza y la riqueza, dos situaciones que ponen la muestra Que la vida es un libro, el destino ya está marcado y no es reversa Gracias a Dios pacas verdes, leche putazo cremelo todo fue suerte Yo soy para siempre verde, así me presento ante la gente Una busca en la cintura, para el que se me atraviese Música De la piniquera a la angelina, la navego de abajo para arriba Repartiendo medicina, de verde nomás se ven las libras Ganando billetes sin medida, con la gente que en verdad me estima Música 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 Música